En el viaje de la vida, las aventuras del trayecto exigen los mayores esfuerzos, pero trazan las memorias más preciadas. Por eso, no podemos hacer un relato musical de la vida en Medellín sin describir los sucesos de sus caminos, que son la confluencia de nuestros recuerdos. El vértigo del transporte público rebate la congestión del tránsito urbano, impulsa el ritmo de nuestra jornada y procura emoción a nuestra historia. Así nos sentimos, transportándonos en medallo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.